Más de 15.000 personas han llegado al Parque Natural La Puerta del Diablo en Panchimalco, esto luego que se habilitara al público. Consultamos a las personas qué les ha parecido regresar, luego de varios años que pasó en construcción. Yo tenía mucho tiempo que no venía, pero gracias a Dios y a nuestros vecinos, pues me han traído a disfrutar estas grandes bendiciones que ha hecho nuestro presidente. Que Dios bendiga a nuestro presidente, que Dios bendiga pues todo nuestro país, El Salvador, que está muy bonito. He venido a rememorar este bonito paseo y a recordar que cuesta subir. Sí está muy bonito, la seguridad y también los agarraderos están adecuados. Allá arriba hay una persona que guía. Pues a pesar de que no veo, pero yo lo siento bien, más o menos. No veo bien, ¿verdad? Pero está bonito el lugar. Se ve que bastante turista, muchas personas han venido. Voy a ver cómo quedó. Está bonito, para pasar un rato en familia. Emprendedores de la zona han notado un impacto positivo luego de la apertura. Se ha notado la diferencia. Posiblemente se haya triplicado el número de los visitantes. Al menos yo le calculo por lo menos el día ayer, día sábado, unas 7 mil a 10 mil personas, por lo menos. Porque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y la gente, aunque sean las 10 de la noche, siempre se ha quedado. Recalcar que todas nuestras arrendatarias que alguna vez estuvieron acá en Puerta del Diablo, en el momento del mejoramiento, fueron trasladadas al Parque Natural Balboa. Y ahora, con este parque renovado, han sido reinstaladas nuevamente en el espacio donde ellas iniciaron. El Parque Natural cuenta con tres plazas, área de comidas, rodeado por dos peñas, además de terrazas de cristal y otros espacios. Las remodelaciones tuvieron un valor de 2 millones de dólares y duró al menos 5 años. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.